Finalizada la temporada oficial para el primer equipo del Sevilla Fútbol Club, el máximo interés lo centra los balances que hacen los protagonistas y la planificación de la próxima temporada. En este sentido, este sábado sale un nuevo número de SFC Periódico, donde se recoge una amplia entrevista con el subdirector general deportivo de la entidad, Monchi, que hace balance de lo que ha sido un año extraordinario para el Sevilla Fútbol Club. Además, el director deportivo de la entidad se marca un reto ilusionante para un futuro inmediato. Como Arsenal, como Madrid, como Barcelona, podría seguir diciendo, ¿no? Como Olympia de Lyon, como Marsella, que tienen presupuestos mucho más altos de nosotros. Pero este equipo tiene algo que no tiene los demás, que tiene ambición. Tiene siempre en su mente querer crecer. Y yo siempre lo digo, y tiene además en sus puestos ejecutivos a locos. Y lo digo, a locos, locos. Es decir, locos. El presidente es un loco, el director general es un loco, el director general deportivo es un loco, los que trabajan en los medios de comunicación son locos. ¿Por qué? Porque con menos medios, con menos medios, que los equipos esos, conseguimos los objetivos. Y nadie tenga duda de que se van a conseguir. Y que algún día, y yo espero que sea este año, vamos a estar de nuevo peleando por esa posibilidad de estar en cuarto y lo vamos a conseguir. Es mucho el trabajo que tiene por delante la secretaria técnica sevillista, pero Monchi sacó un hueco para atender al departamento de prensa del club. Aprovechando la ocasión, el de San Fernando repasó no solo la temporada finalizada, sino lo que está por comenzar. Bueno, en este número en el SFC Periódico le damos el protagonismo a Monchi, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, que en un momento tan delicado de la temporada se extiende en todas las aclaraciones que quizás todos los sevillistas tenemos en mente. Nos habla de los perfiles de los fichajes que va a hacer el Sevilla para este año. También hace un balance, como no puede ser de otra forma, positivo de lo que ha sido la temporada. Y nos habla también de posibles salidas y lo que ha sido el año, además de los errores que se han cometido. Es un dato a destacar en el que el director deportivo, a pesar de que se ha conseguido ganar la copa y quedar cuartos en la temporada, habla de errores y de corregirlos. Ese es el principal eje del periódico que sale mañana a los kioscos. Además de todo ello, también les vamos a informar de la última hora de la actualidad del equipo y del club, que a pesar de que la primera plantilla de estas vacaciones no se detiene, y una interesantísima entrevista con Pablo Blanco, con el coordinador de la cantera del Sevilla Fútbol Club, que nos habla también de lo que ha sido la temporada. Además también los equipos de cantera y el veterano que disputan este fin de semana encuentros de calado. Este sábado, por solo un euro, podrán mantenerse al día, por tanto, no solo con esta entrevista a Monchi, sino con interesantísimos reportajes en torno al Sevilla Fútbol Club, información de cantera y de los veteranos. Ya lo sabe, SFC Periódico sigue en sus kioscos con este nuevo número que sale a la venta el sábado. ¡Gracias!